Ante la calamidad pública que fue decretada en el territorio nacional y la orden dada por el Presidente de la República, se realizan las reconexiones del servicio de agua potable en el municipio de Ucaña. Desde el pasado lunes, inicio de semana, y acatando la exigencia que hace nuestro Presidente de la República, estamos realizando las reconexiones de los servicios de agua potable a los usuarios que por el no pago de los servicios se le ha realizado la suspensión. En estos momentos seguimos trabajando para entregar y poder hacer la reconexión a todos los usuarios de aproximadamente 400 familias, las que se encontraban suspendidas por el no pago de los servicios. Nuestro personal operativo se encuentra dividido, digamos que en parte, haciendo las reconexiones para hacer el cumplimiento total de esta exigencia de la República y también el personal operativo está en estos momentos en la atención del sistema de acueducto alcantarillado que se pueda presentar cualquier tipo de, digamos que ruptura o de fuga en algún sector de la ciudad. Además, aseguran que se adelantan algunos trabajos para tener el servicio a toda la ciudadanía. A través del área operativa viene realizando seguimiento al estado de la tubería y al estado del servicio de agua potable. Sin embargo, nosotros reportamos normalidad en la prestación del servicio, pero pueden existir en algunos sectores taporamientos de las acometidas que ya son cuestiones diferentes. A toda la comunidad, más que todo, rogamos que se comuniquen en el 561-30-20 o a través de las redes sociales para realizar una comunicación directa con el usuario y que el usuario también pueda comunicarse rápidamente con nosotros. Sin embargo, en diferentes sectores del municipio aún se reporta la escasez del preciado líquido. Por tal motivo, la comunidad espera el restablecimiento del servicio en su totalidad. Gracias. Gracias.